Aquí estamos con otra exclusiva, esta vez con el campeón mundial de San Antonio, Mario Barrios. Mario, ¿cómo te sientes de finalmente tener una fecha de pelea? Estoy emocionado. La última vez que hablamos no tenía fecha de pelea. Luego me dijeron que iba a pelear el 26 de septiembre, pero se pospuso. Más tarde, me informaron que será el 31 de octubre. Fue un alivio de finalmente volver al cuadrilátero. ¿Qué te surgió en la mente cuando te dijeron que ibas a pelear en el Alamo Dome? Lo que surgió en la mente fue mi última pelea en el Alamo Dome, que fue hace dos o tres años. El ambiente fue fenomenal, algo que todavía recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Tuviste dos cuarentenas, el primero por la pandemia, el segundo por los incendios en California donde tú entrenas. ¿Cómo superaste ese obstáculo para estar listo para esta pelea? Fue como un atraso a mi rutina. No era recomendado hacer ejercicio al aire libre por el humo, así que tuve que hacer todo adentro de un gimnasio.